El Carbonero, esta vez de la mano del Polilla a Silva, tiene un gran desafío. Comenzar con una victoria ante el Villero en el Parque Viera. Luego, disfruta el después con todas las repercusiones. Los protagonistas de la contienda y el resumen de la jornada de domingo. Torneo Clausura, Peñarol Cerro. Domingo 16 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola.